Buenos días Marcelino, ¿cómo está? Buenos días César. Bien, gracias. Nos visita desde Gilbert, Arizona, ¿correcto? Así es. Acabamos de terminar el procedimiento que fue una dentadura, parcialito y coronitas. ¿Qué le pareció todo el trabajo, la oficina, los doctores? Muy profesional y un ambiente muy amigable de parte de cada uno de los empleados aquí de Dentro Solutions. Los doctores muy profesionales, con muy buena ética y sobre todo muy pacientes para tratar a cada uno, me imagino, de sus pacientes, lo cual es muy agradable. Y queda uno bien satisfecho y con la intención de recomendar esta firma de Dentro Solutions, por su trabajo y por sus empleados, muy amables todos. Ok, Marcelino, muchas gracias por todo. Esperemos, hemos hecho todo lo posible para que este viaje fuera más fácil para usted. Y nos vemos pronto, ¿ok? Así fue. Pues ojalá que no nos miremos muy pronto, César. Gracias. Sí, este, me imagino que siento bien, siento bien la dentadura, no me molesta en absoluto, pero ya veremos con el tiempo que pasa. Muchas gracias, Marcelino. Y gracias a ustedes, les agradezco infinitamente y sinceramente todo lo que hicieron por mí. Gracias. Y gracias a ustedes, César. Que tengan muy buen día.